Comenzó hoy la zafra de caña de azúcar en Bella Unión, tras alcanzarse un acuerdo con los cañeros. ANCAP había intimado el desalojo de Calnum. Nosotros entendemos el derecho de ocupación como una extensión del derecho de huelga, pero para aquellos que son trabajadores de la empresa. Si no son trabajadores de la empresa, no tienen derecho a ocupar la planta, y por lo tanto les habíamos intimado a que desalojaran de inmediato la planta, así lo hicieron 9 de mañana, y eso creó el ámbito favorable para la negociación. Se reunieron los cortadores, los plantadores y la dirección de Alur. El acuerdo ha alcanzado desde 187 pesos por tonelada de caña cortada y de 50 pesos la hora para los peones. Alur, al final de la zafra, abonará 15 pesos por tonelada a los cortadores. ¡Gracias!